¿Lo ves, mi amor? Las cosas se van componiendo, mi papá te va a aceptar. Hay que armarte, Sebastián. Mira, recuerda que no estás bien y será mejor que te deje descansar. No, no, quédate un ratito más. Es que no me quieres tanto como yo a ti. Claro que te quiero, pero irás mejor que me vaya antes de que cometamos una locura. Estamos casados, mi amor. No estaríamos haciendo nada malo, ¿eh? En todo caso, sería la locura más deliciosa que pudiera cometer a tu lado. No, estamos casados por la iglesia, Sebastián. No dejamos muy mañana, ¿sí? Tengo que ir al rancho temprano. En la tarde te voy a ver. Está bien. Hasta mañana, mi amor. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Que duermas bien con la conciencia tranquila de que gracias a ti volvemos a ser pobres para siempre. No es mi culpa, mamá. Cuidado con lo que digas, ¿eh? Soy tu madre. Ya lo sé. Pero ¿por qué eres así? ¿Por qué nos mentiste tan feo? Yo me sentí muy mal cuando me dijeron que te podías morir. Es que te quiero tanto, mamá. Mira, Luisa, yo también te quiero mucho. Y a tus hermanos también. Pero créeme que lo que hice fue por el bien de todos. Eso dices siempre, mamá. Pero ¿qué es el bien de todos? Ser ricos, no sufrir por tener deudas, tener siempre el refrigerador lleno, un buen coche en la puerta, que tú sigas en un buen colegio. Todo eso, hija, es lo que yo busco para ustedes. Pero es que también existen los sentimientos, mamá. Ya sé que vas a decir que soy muy chica y que no se dé esas cosas. Pero ve a Catalina y sé que los sentimientos, el amor, tienen que ser algo importante en la vida. Claro que son importantes, pero de nada te sirven los sentimientos si tienes problemas económicos. Pues entiende que el amor y el dinero van de la mano y por desgracia es más fácil conseguir el amor que el dinero. Ay, Rufís, qué bueno que las cosas ya se arreglaron. Pero ruega porque mi papá no se echa para atrás en eso de darle una oportunidad a Catalina. No, pues sí, pero no dudes en tu papá, niña. El niño Lupe siempre ha sido un hombre de palabra. Pues sí, pero estaba tan enojado en la mañana que bueno... Y sigue enojado. Bien que lo conozca yo. Pero si dijo que le iba a dar la oportunidad a la tal Catalina, lo va a hacer. Ay, y ya quiero ver la cara de la señorita Emilia cuando lo sepa. No estoy segura que el dejar a Sebastián que traiga a Catalina al rancho sea una buena idea. Ya te lo dije, Emilia. Siempre es bueno tener al enemigo cerca, así lo puedes controlar. No va a ser fácil. Esa infeliz tiene su carácter y hasta es orgullosa. Pero yo estoy segura de que sí se casó por dinero con Sebastián. Pues ya veremos la forma de que Guadalupe se entere de que así fue. Pero es que usted, Antonieta, no conoce a Catalina. Esa mugrosa es bonita y tiene una carita de yo no fui que es capaz de conquistar a cualquiera. Hasta a don Guadalupe que hasta ahora la borrece. Todavía no aprendes a conocer a Guadalupe Mendoza, ¿verdad? Él no se deja conquistar por nadie. Por nadie. Claro. Se me olvidaba que usted trató de casarse con él y no lo logró. Como ninguna mujer en el pueblo tampoco. No hablemos del pasado, por favor. No lo quiero recordar. ¿Duele todavía? ¿Cómo a ti te duele que Sebastián se haya casado con otra? Yo sé que a Lalo le dolió que Catalina se casara ya. Pero fue lo mejor que pudo suceder. Pues ojalá, amiga. Por ti, porque de verdad has luchado tanto por Eduardo que ya merecen ser felices. Aunque de todos modos, pues no te confíes. ¿No? Ay, Pati, me la paso cuidando que Catalina no se acerque a él. Ojalá se largue de México para siempre con su maridito. Pues ojalá. Pero ¿y si no? ¿Qué piensas hacer tú, Silvia? No sé. Me da un miedo terrible que Catalina me quiera quitar a Eduardo. Aunque ya esté casada. Y eso no lo voy a permitir. Estoy dispuesta hasta matarla, te lo juro. ¡Hasta matarla! ¿Qué pasó, manita? ¿Por qué traes esa cara? Le dijiste a Sebastián que te querías divorciar. No, Alicia, no pude hacerlo. Ay, Catalina. Ya sé que no quieres lastimarlo, pero entre más tiempo pase, pues va a ser peor. Alicia, lo que pasa... Lo que pasa es que... Sí, ya sé. Sientes lástima por él que ha sido tan bueno contigo y con tu familia. Pero entiende que es algo que tienes que hacer ya. Si no se lo dije, Alicia, es porque no estoy segura de querer divorciarme de él. No me digas que otra vez tu mamá te metieras en la cabeza. Eso de que el dinero es lo más importante, que el amor se puede comprar y no sé qué más tonterías. No se trata de mi mamá, Alicia. Se trata de mí. De lo que siento cuando estoy con Sebastián. Ay, manita. Ay, no me digas que... No, 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 no. Es que no sé si me estoy enamorando de Sebastián. Pero lo que sí sé es que cuando estoy con él... Siento una pasión que me quema por dentro. Siento un deseo enorme de ser su mujer. Lo que nunca me pasó con Eduardo cuando fuimos novios. Tengo que operarme. Ya deja de verte al espejo, que vas a gastar tu imagen. ¿Cómo? Se está dormeando. Lo que pasa es que me acuerdo que mi abuelita siempre le decía a mi hermana que de tanto verse al espejo se iba a gastar su imagen. Y se iba a hacer vieja más pronto. Ay, que mi abuelita. Te amo, Eduardo. Te amo. Yo también te amo, Catalina. Te amo. ¿Qué dijiste? Dijiste, Catalina. Me confundiste con esa tipa. ¿Qué estás amando a Catalina? No puedo evitarlo. Sigo amando a Catalina. Que vayan Fidencio y Marcelo por la semilla para que empiecen a sembrar desde mañana. Como usted diga, mi capataz. Como va lo de la siembra. Ya me lo comenzamos. Mañana mismo. Y recemosle a Dios para que este año no haya sequía. Sí, también para que Catalina sea una buena muchacha y quiera realmente a mi hijo. ¿Pero por qué me ves así, muchacho? He decidido darle una oportunidad a esa chica. Y lo hago por mi hijo. No quiero terminar peleando con él. Ya veo. Es que usted, don Lupe, adora a Sebastián. Pues claro. Es mi único hijo varón. Y si puedo estar en paz con él, qué mejor. Así que es su único hijo varón. ¿Cómo dices? Nada. Nada. Con permiso. ¿Cómo te odio, Sebastián? Te odio. Te odio, Sebastián. Apúrate, Ramiro. Ya voy. Cálmate. Es muy temprano. Es que tengo que pasar a la central de Abastos antes de ir al rancho. Como quisiera ya estar en el Alcatraz. Me alegra que tu papá haya aceptado hablar contigo. Lo mejor es que quiere darle una oportunidad a Catalina. Verás que cuando se conozcan se van a llevar muy bien. Ojalá. Pero tampoco te hagas muchas ilusiones. Eso será cuando pase el tiempo. Además, no sabes todavía qué es lo que te va a pedir tu papá para aceptar a Catalina. Catalina va a tener que pasar esa prueba. Ni modo, Pancho. Dime, niño Lupe, ¿no crees que es un poco brusco lo que quieres hacer con esa muchacha? Tal vez lo sea. Pero es una manera rápida y efectiva de saber si Catalina quiere a Sebastián. ¿Y tú crees que Sebastián esté de acuerdo con eso? Tendrá que hacerlo. A cambio, Sebastián puede estar seguro de que si Catalina pasa la prueba, la querré como a mi propia hija. ¿Y qué con la familia de ella? Ya sabes que son muy aprovechados. No sé, Pancho. No sé. Pero ya veremos. Ya veremos qué hacer con la familia de Catalina. Adela, ya no hay nada que hacer. Seguramente Catalina ya le dijo a Sebastián la verdad. Así que mejor nos olvidamos del asunto. No. No se puede olvidar tan fácilmente que estábamos a punto de ser millonarios. Y que gracias a Catalina y sus estúpidos sentimientos de culpa nos quedamos como antes. En la miseria. Bueno, mujer, tampoco es para tanto. Al menos comemos tres veces al día. Yo creo que deberíamos pensar en que... ¿En qué? ¿En qué? Yo... ¿En buscar trabajo? Por Dios, Gustavo. Si tú eres un mediocre, creo que nunca vas a dejar de ser un simple intermediario en las entradas de abastos. ¿Qué, mamá? ¿Ya hablaste con Catalina? ¿Ya regresó a la casa? No. Ay, mamá, tienes que hacer algo, por favor. Catalina no nos puede amolar así. Yo ya tenía una lista de este tamaño de todas las cosas que me quiero comprar, mamá. Creo que mejor me voy. ¿Que dije algo malo? Mejor cállate.